A veces se me hace tan difícil aceptarlo Cuando el corazón se deprime Y piensa en cosas que verdaderamente no ayudan a sanar el vacío Y ahora en adelante me va a costar vivir sin ti Solo me queda hablar conmigo mismo Hablar con el Señor Pedirle fuerza Para así yo poder entender Cuál es el destino de cada uno de nosotros De algo si estoy bien seguro Y es que siempre vas a dormir con nosotros Nunca te vamos a olvidar Por siempre Te vamos a recordar Donde tiene que tú estés Ojalá que te vaya bien Y que descanses en paz Si Recordando en el ayer Amigo mío que te vaya bien La pinta no está tantas sorpresas Tú sabes dónde empiezas Pero no sabes hasta dónde llegas No, ese fue el plan de Dios Yo solo espero que allá arriba te encuentres mejor Y no es llorar Es reír Celebrar Tus recuerdos en la tierra para siempre están Pues tú dejaste En mi alma un vacío Yo siento un escalofrío Al recordar Que en paz descanses Por siempre Por siempre No nos vamos a olvidar jamás Por siempre Nos volveremos a ver Por siempre Te vamos a recordar Donde tiene que tú estés Ojalá que te vaya bien Y que descanses en paz Si Recordando en el ayer Amigo mío que te vaya bien Ojalá que te vaya bien Y que en el cielo tú te encuentras Al laito de tu madre Déjame que tú te fuiste sin decir adiós Una realidad que todavía no entiendo yo Los 28 fue el año en el caserillo Apenas 16 años de edad tenía yo El punto de fuego en el medio Cómo extrañaba eso Muchos chavos, mucho paz y mucho vacilón No me voy a olvidar de mi hermanito Coño Tairón En la Gaviela cortando clases Fumando hierba Váñanos saludos a Gwen También tu padre santo De parte de todo el corillo Que te extrañamos tan Por siempre Por siempre Nada más a olvidar Jamás Por siempre Nos volveremos a ver Por siempre Te vamos a recordar Donde tiene que tú estés Ojalá que te vaya bien Y que descanses en paz Sí Recordando en el ayer Amigo mío que te vaya bien 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 De la G-Z No sé que es difícil Olvida No sé que es difícil